Como todas las semanas, tres aspectos sobre el rival teniendo en cuenta el último encuentro, en este caso del Getafe, resaltando el estilo, los datos y algún jugador relevante, algún jugador top, que curiosamente temporada tras temporada, por la manera en la que Bordalás entiende el juego ofensivo por los costados, siempre aparece Cucurela. El Getafe empata contra el Alavés, pero siendo muy fiel a esa manera de jugar, de no regalar ni un centímetro del campo y además reflejo en los costados ese doble lateral, esa consistencia defensiva y ofensiva que le permite al equipo de la capital de España tener siempre muy bien cubierto el lado contrario al que se ataca. Aquí se ve en la zona de ocupación, el Getafe ataca de derecha a izquierda, cómo prácticamente se repite esa manera de jugar, tanto en derecha como en izquierda. Y en la parte del centro del campo, más adelantado, ahí vemos el número 7, Amara, que hoy no está en el once titular porque va a ser Ángel el delantero, que acompañará al Cucho Fernández, porque esa movilidad que quiere Bordalás seguro va a incidir en la parte izquierda. Aquí vemos la zona de ocupación del Getafe contra el Alavés. Fíjense cómo esos puntitos rojos, que es donde más tiempo han pasado los futbolistas del Getafe, en la parte izquierda baja, es donde en la parte ofensiva vienen reflejados. Ahí es donde el Betis hoy tiene esa baja de Emerson, entonces seguro que Bordalás va a incidir muchísimo. ¿Con quién? Pues con este delantero también fuerte, potente, que viene del Mallorca, donde estuvo la temporada pasada, y que pueden ver perfectamente cómo es todo el frente del ataque, lo que ocupa, tanto en derecha como en izquierda. Lo que unido a un delantero como Ángel, también de mucha movilidad, de saber ocupar los espacios, de caer a banda, pues nos va a generar problemas en nuestro costado derecho. Insisto, banda izquierda, tanto en lateral como en el interior, los dos jugadores prácticamente ocupan todo el carril izquierdo. Además el Getafe tiene otra manera de jugar muy interesante, que es que siempre que busca el envío en largo, es desde central-diestro o lateral-diestro a banda izquierda. 43,7% en banda izquierda ante el Alavés. Insistimos en que los datos se reflejan luego en la manera de jugar, en el estilo, y sobre todo hacen que estemos muy atentos a que hoy nuestro lateral y el jugador que esté por delante de Mandi en principio, ya sea Juan, Micanales o tal vez Fekir por momentos, debe ayudar en labores defensivas. Un Getafe que lleva menos jornadas que el Betis, compitió en Europa, y los números sobre todo lo que llama la atención es que Hernández, pese a haber jugado más de media punta por momentos que de delantero centro, está también entre esos futbolistas que más rematan a puerta. Unos números que al final reflejan lo que son ese bloque sólido, siempre refutado por la banda izquierda. Insisto mucho en Cugurela, jugador reconvertido de lateral a extremo, carrilero, tiene un buen uno contra uno, tiene desmarque, tiene además muy buen centro. Es ese futbolista fiable que refleja lo que quiere Bordalás en ataque y en defensa, y además me parece que refleja también lo que el Betis se va a encontrar hoy. Un equipo sólido, un bloque muy compacto Isidro, pero que con los tres medias puntas y con jugadores como el que vemos ahora mismo en imagen, seguro que vamos a tener muchísimas más opciones. Bueno, pues veremos cómo se nos da el partido. Vamos a despedir a nuestros compañeros Jesús Botello y Nacho González para que se centren en la radio. ¿Tenemos saludo hoy Botello o qué? Sí, claro, vamos a saludar a Paloma y a su marido que han sido papis, así que un beso muy grande.